Traigo Traigo la suerte de espalda Desde hace ya mucho tiempo Me estoy muriendo por verte Pero a ti te da lo mismo Si tú ya no quieres verme Pues para qué, diablo vivo Traigo la vida de un hilo Y tú ni te has dado cuenta Con tu recuerdo suspiro Y la tristeza me aumenta Cuando paso por tu casa Tú ni un besito me avientas Dame la mano Que no ves me estoy cayendo Tú me llenaste de heridas Que ahora me están consumiendo Muy lentamente la vida Música Traigo la vida de un hilo Y tú ni te has dado cuenta Con tu recuerdo suspiro Y la tristeza me aumenta Cuando paso por tu casa Tú ni un besito me avientas Dame la mano Dame la mano Que no ves me estoy cayendo Tú me llenaste de heridas Que ahora me están consumiendo Muy lentamente la vida Música En un callejón oscuro Se oyeron unas metrallas La gente de una suburbán Sin placas de color blanca Dicen que eran judiciales De ahí mismo de Tijuana Una mujer y tres hombres Ahí quedaron tirados A dos se encontraron muertos La mujer y otro escaparon Dicen que muy malheridos Cruzaron pa'l otro lado En un marquise En un marquise En un marquise Escaparon Dejando muy pocas pistas A un doctor amenazaron Los tuvo a Yenchu la vista Aunque ya después se supo Eran Ramón y Lupita Después de pasar un tiempo Arreglaron bien el plan Arreglado quedó todo Listo para ir a matar Agárrense judiciales No se la van a acabar La muerte no se tardó Ya ven como es la venganza A los judiciales muertos Los hallaron en las playas Quedó como coladera Aquella suburbán blanca La pareja del marquise A la ley la despistaron En la sierra rumorosa Aquel marquise lo incendiaron No se ha sabido más de ellos Tal vez anden por Durango Alza esos ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Ya no me niegues tu amor Si por pobre me desprecias No hay cariño para mí Dale tu amor a quien quieras No hagas recuerdos de mí Quisiera estarte mirando Los treinta días del mes Siete días a la semana Y un besito en cada vez Ya sabías que era borracho Y un jugador de billar Ya sabías todos mis vicios Te remedio en cada vez Te remedias con llorar Alza esos ojos y mira Las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo Ya no me niegues tu amor Música Música Hay de mañana para adelante Si tú no me amas será mejor Música Habrías pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Música Eres como la hoja del árbol Que todo el tiempo querías volar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar Música Es como la hoja del árbol Que con el viento quería escuchar Así quisiste hacerlo conmigo Pero de mí no te has de burlar Música O blanca flor de amapolita Tú que trasciendes junto al gozar Música Hoy he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Música Eres como la chupa rosa Que va chupando el floreto Música Hoy he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor Música Música No se culpe a nadie de mi muerte Música El único culpable es el destino Música Porque fuiste a cruzar por mi camino Música Porque mi Dios me permitió quererte Música Que no se culpe a nadie de mi muerte Música Aunque me esté muriendo poco a poco Música Ahora que estoy vencido y casi loco Música Contigo se fue Música Música Aquí la espero solo en la cantina Música Aquí le tengo su copa de tequila Y nos iremos Y nos iremos brindando para siempre Música 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 para siempre, aquí le tengo su copa de tequila, y nos iremos brindando para siempre. A donde quiera que voy, me acuerdo de ti, en donde quiera que estoy, te estoy mirando, el viento me trae tu voz, no hay música que oiga yo, que no me deje llorando. A donde quiera que voy, me acuerdo de ti, mi alma se muere por ir, juntito a tu alma, el mar sin agua no es más, el sol sin luz nunca es más, y yo sin ti no soy nada. Que tierra pisando está, estrella te alumbrará, tu camino bueno o malo. Que boca borrando está, los besos que yo te di, corazoncito tirano. A donde quiera que voy, me acuerdo de ti, mi alma se muere por ir, juntito a tu alma, el mar sin agua no es más, el sol sin luz nunca es más, el sol sin luz nunca es más, y yo sin ti no soy nada. Que tierra pisando está, que tierra pisando está, que estrella te alumbrará, tu camino bueno o malo. Que boca borrando está, los besos que yo te di, corazoncito tirano. No sé qué pasa contigo, mi amor, no sé qué pasa, me tienes loco, no entiendo tu acción, no entiendo nada, yo que no duermo varias noches, solo pienso en tus reproches, quiero saber, quiero entender, qué es, qué es, lo que te pasa. Desde hace días conmigo, mi amor, mal te has portado, al saludarte fríamente, tú me has ignorado, dime qué diablos te han contado, o alguien más te ha frecuentado. Quiero saber quién es, qué es, quiero entender, qué está pasando. Yo ya no aguanto, qué es usted, pero no lo entiendo, yo que he pensado últimamente de lo nuestro muy en serio. Quiero saber, hoy y no después, qué está pasando, de nuestro amor, entre tú y yo, quiero saber, quiero entender, qué está pasando. Desde hace días conmigo, mi amor, mal te has portado, al saludarte fríamente, tú me has ignorado, dime qué diablos te han contado, o alguien más te ha frecuentado. Quiero saber, quién es, qué es, quiero entender, qué está pasando. Yo ya no aguanto, qué sucede, no lo entiendo, yo que he pensado últimamente, de lo nuestro muy en serio. Quiero saber, hoy y no después, qué está pasando. De nuestro amor, entre tú y yo, quiero saber, quiero entender, qué está pasando. De nuestro amor, quiero saber, entre tú y yo, quiero entender, qué está pasando. Mi pobre corazón, se ha vuelto a enamorar, se ha vuelto a enamorar, Pues cuando quiso mucho, no lo supieron amar, y ahora tienen miedo, volverse a enamorar. Cuidado corazón, no vayas a fallar, no quiero que de nuevo, te vayan a engañar, porque otro de ese engaño, ya no lo puedo aguantar, y ahora tengo miedo, volverme a enamorar. Allí, 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 hay corazón, quédate tranquilo, ya no quiero. Como paloma que va de rante, sin rumbo fijo y sin dirección, navego y cruzo los ríos y mares, sin pan, ni abrigo, ni protección. De sur a norte, cual un bohemio, puse la patria donde nací. Buscando abrigo, de echar el consuelo, en vano es todo, pobre de mí. Perdí a mis padres cuando era un niño, y en este mundo solo quedé. Desde el instante, vago sin rumbo, y hasta la tumba descansaré. No tengo padres, hijos, ni hermanos, y ni el cariño de una mujer. Soy en el mundo del desdichero, que lloro a solas, mi padecer. Rubí a mis hijos y me dejaron, Rubí a mis padres y los perdí. Rubí mujeres y me engañaron, no hay quien se duela de mi sufrir. Me elejo al cielo mis oraciones, para que calmes y a mi sufrir. Ay Dios eterno, no me abandones, dame la calma y el porvenir. Tiempo cruel, porque no eres amable, siquiera un poquito, un momento conmigo. Tiempo cruel, te portas implacable, como si tú fueras mi peor enemigo. No quieres ayudarme, por nada, por nada, olvidar ese amor. Ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, sus caricias, ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, sus miradas, ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, sus promesas, ayúdame a olvidar, ayúdame a olvidar, sus palabras. Tiempo cruel, porque desde esa tarde me has dado un terrible y cobarde castigo Tiempo cruel, borrarme sus caricias, sus besos, su cara, su voz, no he podido Porque cada momento yo siento por dentro un terrible dolor Ayúdame a olvidar, sus caricias, sus miradas, sus promesas, sus palabras Ayúdame a olvidar, sus caricias, sus miradas Ayúdame a olvidar, sus promesas Ayúdame a olvidar, sus palabras Ayúdame a olvidar, sus caricias Ayúdame a olvidar, sus caricias ¿Qué rayos me pasa a mí? Que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor Como te estoy adorando Qué suerte me cargo yo Quisiera no haber nacido Pa' qué te fui a conocer Si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios que hago Si te perdono Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigue feliz Y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba a Pasco Estoy hasta el mero fondo Estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo Si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué Si te maldigo que gano Mejor tú sigues feliz Mejor tú sigues feliz Y a mí que me lleve el diablo Hasta hoy te acordaste de mí Qué mala suerte Hasta hoy Hasta hoy te vivo contento Con un nuevo amor Que sí me comprende Ni siquiera lo pienses Yo jamás volvería A mirarte de nuevo Porque así faltaría Porque así faltaría Al amor más sincero Que me enseñó a vivir Y que quede bien claro No quiero verte No quiero verte Ni tratarte Ni hablarte Mucho menos volver Porque yo cuando doy mi corazón Lo entrego todo Lo entrego todo Y me gusta que me den amor Del mismo modo Es inútil que quieras volver A mi lado otra vez Porque ya cambio todo Y que quede bien claro No quiero verte No quiero verte No quiero verte Ni tratarte Ni hablarte Ni hablarte Mucho menos volver Porque yo cuando doy mi corazón Lo entrego todo Y me gusta que me den amor Del mismo modo Es inútil que quieras volver A mi lado otra vez Porque ya cambio todo Música Muchos dicen que es mafiosa Porque yo la buena lana Donde quieras a pase Gastando cuero de rana Trabajador Muy bonito En la unión americana El gobierno americano Muchas veces lo ha intentado Música Que vigilen a la dama Y nada le han comprobado Es un lembramo Y azúcar Porque del Dios Se ha burlado El oro es metal del diablo Pero es un dicho vulgar Música Esclava Esclava de oro Masí son La dama le gusta o mal La asusta porque la tiene Y no para apantallar Música La dama de las alacas Es un hembra muy valiente Música En el pueblo del rodeo En donde tiene a su gente No le gustan las traiciones Esto tenga algo presente Música Es un lembramo y bonita También de mucho valor También de mucho valor Música María bonita es su nombre Y es hembra de corazón Y los que la han ofendido Se encuentran en el panteo Música El oro es metal del diablo Pero es un dicho vulgar Música Esclava de oro Masí son La dama le gusta o mal La asusta porque la tiene Y no para apantallar Música Loco, loco, loco Me llama la gente Porque ellos no entienden Lo que te amo yo Loco, loco, loco Por quererte tanto Por quererte mi encanto Y mi adoración Ya quisiera poder sentir amor Como este amor Que estoy sintiendo yo Locos, todos viviríamos Locos, todos moriríamos Locos, todos estaríamos Por amor Locos, todos viviríamos Locos, todos moriríamos Locos, todos estaríamos Locos, todos moriríamos Loca, tú, tú Loco, yo Locos, todos Loco, yo, yo Locos, todos Por amor Música Ya quisieran poder sentir amor Como este amor que estoy sintiendo yo Locos todos viviríamos, locos todos moriríamos Locos todos estaríamos por amor Locos todos viviríamos, locos todos moriríamos Locos todos estaríamos por amor Locos tú, tú, tú Loco yo, yo, yo Locos todos por amor Locos tú, tú, tú Locos, yo, los tatús, todos locos, por amor. 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 Locos, yo, los tatús, todos locos. 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 Fíjate. Fíjate. Como tengo las manos temblorosas y viejas. Y es de tanto tomar. Y es de tanto tomar. Fíjate que ya nada me importa. Porque todo lo bueno te llevaste al marchar. Porque todo lo bueno te llevaste al marchar. Y es de tanto tomar. Y es de tanto tomar. De tanto tomar. Y es de tanto tomar. Fíjate que ya nada me importa Porque todo lo bueno te llevaste al marcha Fíjate que si un día tú volvieras Y si acaso me vieras Te pondrías a llorar de tristeza no más Te pondrías a llorar te lo juro por Dios Te pondrías a llorar De mañana para adelante si tú no me amas será mejor Habré pensado en abandonarte porque tu amor me salió traidor Eres como la hoja del árbol que todo el tiempo querías volar Así quisiste hacerlo conmigo pero de mí no te has de burlar Eres como la hoja del árbol que con el viento querías volar Así quisiste hacerlo conmigo pero de mí no te has de burlar O blanca flor de amapolita tú que trasciendes junto al gozar Hoy he pensado en abandonarte Porque tu amor me salió traidor ¡No! ¡Ah! ¡No! 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 Que rayos me pasas a mí, que quiero llorar gritando Maldito sea tu amor, como te estoy adorando Que suerte me cargo yo, quisiera algo haber nacido Pa' que te fui a conocer, si eres un caso perdido Si un día te fuiste de mí, hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué, si te maldigo que ganó Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Cantinas, muchas cantinas Recorro de arriba vasco, estoy hasta el mero fondo No puedo caer más bajo, si un día te fuiste de mí Hoy vuelves demonios que hago Si te perdono pa' qué, si te maldigo que ganó Mejor tú sigues feliz, y a mí que me lleve el diablo Si te entregaste a mí, ¿qué le vas a decir? A tu nuevo querer, a tu nuevo querer Y cuando estés con él, ¿cómo vas a explicar? Que yo te hice mujer, y que todo lo que sabes Conmigo lo aprendiste, se lo vas a decir Yo quisiera saber, me gustaría saber Me gustaría saber, qué le vas a decir Recuerdo me decías, que no habría otro en tu vida Que solo yo te hacía, que solo yo te hacía La mujer más feliz Si te entregaste a mí, ¿qué le vas a decir? A tu nuevo querer Yo quisiera saber, me gustaría saber Si te entregaste a mí, ¿qué le vas a decir? A tu nuevo querer A tu nuevo querer Yo quisiera saber, me gustaría saber Me gustaría saber, qué le vas a decir Recuerdo me decías, que no habría otro en tu vida Que solo yo te hacía, que no habría otro en tu vida Que solo yo te hacía, que no habría otro en tu vida Que solo yo te hacía, la mujer más feliz La mujer más feliz Si te entregaste a mí, ¿qué le vas a decir? A tu nuevo querer Yo quisiera saber, me gustaría saber Me gustaría saber, qué le vas a decir Yo quisiera saber, me gustaría saber ¿Qué, qué le vas a decir? Y ya me gustaría saber, me gustaría saber ¿Qué, qué le vas a decir? Porque la gente vive criticándome, pasó la vida sin pensar en nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cajetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cajetal Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Nada me importa que la gente diga que no tengo plata, que no tengo nada Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cajetal Pero no sabiendo que yo soy el hombre, que tengo un hermoso y lindo cajetal Música Música La más bonita del pueblo Rosaura siempre lo fue Tenía muy largo el cabello, sus labios como un claver Tenía de ingrata la fama, con lumbres siempre jugó Por ser coqueta y miliana, muy triste muerte encontró Música 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 Al otro día muy temprano, ahogado a ver se encontró Música Pero el cuerpo de Rosaura nunca en la orilla salió Música 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 Nabor huyó a la montaña y al pueblo nunca volvió Su cuerpo hallaron colgado de un árbol que se secó Música Música Cantando está la luz de su ropa van a lavar Los toros bajan al agua, hay patos en el lugar Música Música En medio de aquella presa donde Rosaura se ahogó Música 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 Ya no me vas a ver, pues me tienes cansado, no creo que estoy muy triste, tampoco preocupado Ya no me vas a ver, pues no vale la pena, que yo te ande buscando, que yo te ande buscando A ti no es cosa buena Ya no quiero tu cariño, ya no quiero verte, pero te voy a desear, que tengas mucha suerte Ya no quiero estar contigo, no puedo quererte, prefiero tener tu olvido, que me des la muerte Ya no me vas a ver, mejor vete olvidando, porque en lugar de amar, me estabas traicionando Ya no me vas a ver, pues no vale la pena, que yo te ande buscando, que yo te ande buscando Al fin no es cosa buena Ya no quiero tu cariño, ya no quiero verte, pero te voy a desear, que tengas mucha suerte Ya no quiero estar contigo, no puedo quererte, prefiero tener contigo, aunque me des la muerte Ya no quiero estar contigo, no quiero estar contigo, que yo te ande buscando Porque en lugar de amar, me estabas traicionando, ya no me vas a ver, pues no vale la pena Que yo te ande buscando, que yo te ande buscando, al fin no es cosa buena Ya no quiero tu cariño, ya no quiero verte, pero te voy a desear, que tengas mucha suerte Ya no quiero estar contigo, no puedo quererte, prefiero tener tu olvido, que me des la muerte Ya no quiero tu cariño, ya no quiero verte, pero te voy a desear, que tengas mucha suerte Ya no quiero estar contigo, no puedo quererte, prefiero tener tu olvido, que me des la muerte Música Yo vi venir una nube, como que quería yo ver ¿Cómo quieres que te olvide, si ahora te empiezo a querer? Alza tus ojos y mira, las lágrimas que derramo Para que sepas que te amo, y tú no me amas a mí En enero no hay cabeles, porque los marchita en hielo Como en tu huerto los tienes, por providencia del cielo Música Ya sabes todos mis vicios, que remedias con llorar Y si eres tarde mirando, los treinta días del mes Siete veces por semana, y un besito en cada vez Ya me voy, ya me despido, con sentimiento y dolor Voy a darle vuelta al mundo, y amasela con mi amor Música 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 Si el sufrimiento te aconseja regresar Tú sabes bien que aquí me puedes encontrar Mis sentimientos no han cambiado de lugar Cariño mío Música Música Pero si tienes gente de felicidad Yo estoy conforme de aceptar la realidad Yo tu recuerdo llevaré en mi soledad Música Cariño mío Música Si el sufrimiento te aconseja regresar Tú sabes bien que aquí me puedes encontrar Música Mis sentimientos no han cambiado de lugar Música 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 Pero si tienes gente de felicidad Yo estoy conforme de aceptar la realidad Música Yo tu recuerdo llevaré en mi soledad Música 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 En un callejo en oscuro se oyeron unas metrallas Música 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 Ahí quedaron tirados Ahí quedaron tirados A dos se encontraron muertos La mujer y otros La mujer y otros escaparon Y se encuentren muy mal heridos Cruzaron pa' el otro lado En un marquise escaparon Música Dejando muy pocas pitas A un doctor amenazaron Los tuvo allí en chula vista Aunque ya después se supo Música Música Después de pasar un tiempo Arreglaron bien el plan Arreglado quedó todo Listo para ir a matar Agárrense judiciales Música No se la van a acabar Música La muerte no se tardó Ya ven como es la venganza A los judiciales muertos Los hallaron en las playas Quedó como coladera Aquella suburbán blanca Música La pareja del marquise A la ley la despistaron En la sierra rumorosa Aquel marquise lo incendiaron No se ha sabido más de ellos Música Tal vez anden por Durango Música Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos En la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos Que metí la pata Lo que presumía ser discreto Pero ahora si que fue una regazón Por andar en la parranda con amigos Que llegaron las amigas Y fue todo un vacilón A mi vieja le llegue contando cuentos Pero al quitarme la ropa Que se acaba la función Me chuparon los vampiros Me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Con las manos de la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Música Hasta aquí llegó mi buena suerte Me agarraron con las manos en la masa Tanto que me cuido de la gente Y de todos modos Que metí la pata Yo que presumía de discreto Pero ahora si que fue una regazón Por andar en la parranda con amigos Que llegaron las amigas Y fue todo un reventón A mi vieja le llegue contando cuentos Pero al quitarme la ropa Que se acaba la función Me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me rompieron la camisa Mira Y también los pantalones Con las manos de la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Me chuparon los vampiros Me arañaron unos leones Me rompieron la camisa Y también los pantalones Y también los pantalones Con las manos en la masa Me agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Con las manos en la masa Te agarraron descuidado Te agarraron descuidado Me corrieron de mi casa Por andar de enamorado Con las manos en la masa Te agarraron descuidado Te agarraron descuidado Que corrieron de mi casa Por andar de enamorado Con las manos en la masa Te agarraron descuidado Te agarraron descuidado Y me corrieron de mi casa Como un paloma que va guerrante Sin rumbo, fijo y sin dirección Navego y cruzo vacíos y mares Sin pan, ni abrigo, ni protección De sur a norte, cual un bohemio Puse la patria donde nací Buscando abrigo, de chay, consuelo Y en vano es todo pobre de mí Perdí a mis padres cuando era un niño Y en este mundo solo quedé Desde el instante vago sin rumbo Y hasta la tumba descansaré No tengo padres, hijos, ni hermanos Y ni el cariño de una mujer Soy en el mundo tan desdichado Que lloro a solas mi padecer Tuve a mis hijos y me dejaron Tuve a mis padres y los perdí Tuve mujeres y me engañaron No hay quien se duela de mi sufrir Elevo al cielo mis oraciones Para que calmes y a mi sufrir Ay Dios eterno, no me abandones Dame la calma y el porvenir Por un amor Yo di mi vida Por un amor Sangres de herida Tengo deseo de ir A preguntarle por qué Todo pasó en un momento Y no pude entender Sentí morir La primavera Dentro de mí Por vez primera Se funde gris que viví Que ya no ha de florecer Todo pasó en un momento Y aún no puedo entender Mi morro piso pronunciaron sus labios Y ahí mismo comencé a llorar No me avergüenza Aunque todo se entere El hombre llora Si su amor se va Hay otro amor Nuevo en mi vida Dijiste tú Yo, yo me moría Y así de lejos con él Dejando angustia en mi ser Todo pasó en un momento Todo pasó en un momento Y aún no puedo entender No me avergüenza Aunque todo se entere El hombre llora Si su amor se va Un amor rotundo Con un cielo en sus labios Y ahí mismo comencé a llorar No me avergüenza Aunque todo se entere El hombre llora Si su amor se va No te vayas No me avergüenza No me avergüenza No me avergüenza Pues aunque tú no creas Amor en ti he pensado La noche enterita No me avergüenza No me avergüenza No me avergüenza No me avergüenza Ahora que estamos juntos Hoy que me siento el Señor Más dichoso De este mundo Y a mucho tiempo sufrí Deseando estar a tu lado Y hoy quiero recompensar El tiempo que no fui amado No te vayas No te vayas A mí Déjame Contemplarte Ya mucho tiempo perdí Y hoy quiero No más amarte Ya mucho tiempo sufrir Deseando estar a tu lado Y hoy quiero recompensar el tiempo que no fui amado No te vayas a ir, déjame contemplarte Ya mucho tiempo perdí y hoy quiero no más amarte No te vayas a ir Gracias por ver el video Gracias por ver el video A partir de hoy no vas a escuchar de mí ni una palabra Finalmente entendí que por mí ya no sientes nada A partir de hoy puedes dormir tranquilamente No voy a perturbar tu vida sin que no me quieres Mi reina, ven que te fallé o cual fue mi error No me queda muy clara y con esa duda para siempre me voy de tu lado A partir de hoy no vas a tener de mí ni una queja Ya no me vas a ver porque no he de volverte eso tenga certeza A partir de hoy puedes dormir tranquilamente No voy a perturbar tu vida sin que no me quieres Y luchar por ti, qué caso tienes Por más vueltas que le dan Y busco una explicación en mi cabeza No voy a perturbar tu vida sin que no me quieres No voy a perturbar tu vida sin que no me quieres No voy a perturbar tu vida sin que no me quieres